Muy buenas a todos, en el capítulo anterior hemos visto cómo comunicarnos directamente con una pantalla HMI por Modbus RTU Este modelo es el OP320, el cual para comunicarnos con una placa de Arduino necesitábamos en este caso un módulo de TTL ARC485 para poder comunicarnos directamente En este capítulo vamos a aprovechar el mismo ejemplo que hemos hecho pero vamos a comunicarnos ahora por Bluetooth en una aplicación móvil que se llama HMI Modbus Ese nos va a permitir convertir nuestro pequeño teléfono móvil en una pantalla HMI el cual vamos a poder controlar el mismo ejemplo y vamos a manejar lo que es el protocolo Modbus en el mismo Para ello vamos a hacer una recapitulación de las direcciones que estamos manejando Aquí está Hay que tener en cuenta lo siguiente, aquí estoy utilizando el B1, el B2 que lo manejamos aquí con las pantallas Miren, ya, apenas voy a acetear esto, ahora sí Encender, apagar, encender, apagar Voy a acetear también el voltaje y leer la entrada analógica El B1 y el B2, si nos vamos aquí en los fines de dirección, empiezan desde el 128 Entonces el B1 sería el 128 y el B2 sería el 129 El R1, el que lo vamos a monitorear el encendido, ese empezaría, aquí está, con el 0 Lo siguiente, la entrada analógica, aquí Con el registro 3000 al 0 vamos a leer la entrada analógica En este caso el A1 Y para la salida analógica, aquí estamos utilizando el entero 3 Y en las direcciones 4000 empiezan desde 0 Entonces 0 es el I1 I2 I3 Entonces sería en la dirección 2 Ya Dicho eso, vamos a lo siguiente Voy a cambiar aquí la cámara Perfecto, entonces aquí como pueden ver, aquí se llama la aplicación HMI Modbus Vamos a abrir la aplicación Lo primero que nos va a preguntar es, desea crear un proyecto Cargar un proyecto Ya, vamos a ir a la opción primera Crear un proyecto En este caso, Oxial Studio Oxial 1 Ya Ok Una vez creado el proyecto Nos va a permitir directamente aquí Fíjense aquí en la tecla de más Tengo diferentes opciones Puedo agarrar y utilizar en este caso Ya Ese que aparece como tiqueado, rojo, amarillo, verde Son lámparas Ya Y los de abajo son botones También puedo agarrar y en este caso utilizar este Etiqueta Y también aquí entrada y salida de datos Esto es más que todo para las entradas analógicas O los registros Y aquí hay imágenes que también podría colocar Vamos a ir a lo básico No nos vamos a complicar demasiado Y vamos a hacer el mismo ejemplo Ya Vamos a colocar dos botones que corresponderían a B1 y a B2 Ya Esto de aquí B1 y B2 Perfecto Entonces vamos a colocar A ver Este de aquí Y lo vamos a colocar acá ¿Listo? Vamos a entrar aquí Ah, perdón Tengo que conectar el módulo Bluetooth Para poder direccionar el mismo Voy a apagar esto Lo voy a acomodar un rato, denme un minuto Perfecto Entonces lo primero que tengo que tomar en cuenta Es que Antes de poder utilizar el módulo Bluetooth Ya Acá Tiene O ustedes tienen que emparejarlo directamente En su móvil Por defecto tiene la clave 0000 O 1234 Ya Entonces ahora sí Vamos a entrar aquí A estos tres puntitos Vamos a dar aquí Editar lista de servidor Y en nuestro caso A los tres puntitos Porque queremos agregar un módulo Bluetooth Entonces ahí pueden ver Agregar Bluetooth Device En nuestro caso es el tercero Perfecto Perfecto Ya Entonces tenemos que asignar primeramente esa función O ese Aquí Le damos clic Conectar al servidor En la parte de abajo Ya está Nuevamente otra vez Y ahora pueden ver Que ya está conectado a nuestro Bluetooth Pero tenemos que configurarlo En la primera Aquí arriba Pueden ver Aquí está PLC de estación Pero yo voy a entrar a la parte de abajo Configuración Acá Aquí hemos dicho Que este va a ser el pulsador El B1 Está en el esclavo número 3 Ya Aquí vamos a poner 3 Porque es el esclavo número 3 Vamos a habilitar aquí Que vamos a escribir Y como pueden ver Acá dice Función 3 Pero como recordarán Voy a venirme acá Acabamos de decir Que como es el B1 Tiene que empezar desde el 128 Entonces voy a darle aquí Y escribir acá 128 Ok Ya voy para atrás Y si vuelvo otra vez acá Miren Y le doy En la primera opción Ahí pueden ver Está Al PLC Que en este caso es el esclavo número 3 En la memoria 128 Ok Queremos hacer un cambio Vengo aquí Elementos Settings Label Label Y aquí vamos a poner B.1 Ya Aquí el tamaño Vamos a dejarlo en 40 Este también lo vamos a poner en B1 Porque no se altere Ya Volvemos para atrás Para atrás aquí podemos seleccionar el color Y se graba automáticamente Ahora podemos hacer de copiar y pegar Lo mantenemos nuevamente así presionado Aquí dice copiar elemento Lo voy a mover más abajo Ahí Voy a cambiar este de las configuraciones Elementos Settings Label Aquí va a ser .2 Ya Esto simplemente es etiqueta Así que esto no afecta Lo que tengo que cambiar Es acá Abajo ¿Dónde está? Configuración Comunicaciones Y aquí ya no es 128 Este sería el 129 O sea el siguiente El B.1 es 128 El B.2 es 129 Perfecto Listo Como pueden ver aquí Se coge funciones 3 Me voy para atrás Y si quieren revisar Denle acá a Quick Settings Y ahí está En este caso Tengo que seleccionar Bit El primero Diría el segundo Ya Ok Y en este otro También Porque voy a leer un bit Ya Lo siguiente voy a colocar aquí Va a ser una lámpara Más Verde Listo Nuevamente entro aquí Conectar el servidor Voy a darle al del módulo Bluetooth Perfecto Entro nuevamente Aquí a Comunicación Configuración Ya Como este es el relé número 1 En el programa Aquí Entraría la memoria 0 Perfecto Entonces vamos a poner Dirección 0 Al esclavo número 3 Ya Al esclavo número 3 Input No Eso lo vamos a dejar Para la variable Aquí En requerimiento O tipo Vamos a leer En este caso El estado Listo Volvemos para atrás Ya Si todo está bien Podemos hacer una primera prueba Voy a darle aquí Play Si todo está bien Tiene que comunicarse Con Bluetooth Perfecto Ya Voy a encender acá Pueden ver Se enciende también en mi pantalla Si la apago Se apaga Ahí vamos a ver desde el teléfono móvil Presiono B1 Se enciende Presiono B2 También se apaga Perfecto Entonces ya hemos hecho la primera prueba Vamos ahora a desconectar Y ahora vamos a ver la parte analógica Ya Entonces vamos a darle aquí Donde está la tecla más Vamos a cambiar a text Vamos a colocar primeramente una etiqueta Ya Aquí lo mantengo Vamos a poner aquí Clic Editar elemento Label Aquí Label Vamos a poner aquí El profesor Esto simplemente es Etiqueta Ya Es muy importante que ustedes empiecen a ver Cómo se maneja cada una de las herramientas Así pueden hacerlo más Presentar Su Proyecto Esto lo vamos a quitar Ahí Alinear al centro Está bien Vamos a poner un número más grande 60 Perfecto Listo Ya Lo vamos a poner más acá Ya está Ahora vamos a colocar aquí A1 Etiqueta Y ponemos A1 Ya Esto es para leer la entrada analógica Ya está Listo Número input Ya Vamos a colocar esto Una barra Perfecto Vamos a darle aquí Conectar al servidor Ya Ya lo hemos conectado Vamos a entrar a configuraciones de comunicación Ya En este caso Vamos a entrar aquí La entrada analógica En el 0 Ya Pero En el código de función Es el 4 Ya Es muy importante aquí El código de función 4 Es para los registros 3000 Lo siguiente En input setting Aquí en mínimo Vamos a borrar Vamos a poner 0 Bueno yo lo acabo de colocar Y máximo Aquí vamos a colocar 1023 Ya que como es una entrada analógica de 10 bit Esa es la resolución Lo volvemos para atrás Alerta Alerta Aquí Esto vamos a colocar en un entero de 16 Y el código de función tiene que ser el 4 Ya que el código de función 4 Nos accede al registro 3000 Lo volvemos para atrás Y vamos a hacer prueba Ya Demos play Ya nos comunicamos Ahora vamos aquí A la aplicación Voy a poner mi generador de señal Bueno ahorita acabo de poner mi generador de señal En este caso estoy aplicando 2 voltios Pero como pueden ver en mi pantalla aparece al máximo Voy a desconectar primeramente Es porque no ajusté el límite Voy a entrar acá nuevamente a la última opción Ya Y me voy hasta abajo Y aquí dice límite Mínimo Máximo El mínimo debe estar en 0 Si está en 0 Pero el máximo Está en 100 Y como esto es de 1023 Me olvidé Aquí tengo que colocar 1023 Perfecto Vuelvo para atrás Le doy play Perfecto Entonces voy a meter aquí la señal Miren 4 voltios 6 voltios 8 voltios 10 voltios Perfecto Esta parte ya está Voy a parar Y por último nos falta ver Cómo sacar las salidas analógicas Ya que tenemos acá En nuestra placa Aquí en esta parte Un DAC De salida analógica De 0 a 5 voltios Lo cual tenemos que mandar En este caso De 0 a 4095 Para tener Ya que es de resolución De 12 bit Volvemos nuevamente acá Más En texto Voy a poner aquí No Voy a borrarlo Miren aquí Hay un basurero acá arriba Por si acaso Ya Este lo voy a clonar Copiar elemento Editar elemento Y este lo vamos a poner Que sea O.1 Salida Analógica Ya Eso lo dejo ahí Listo Entonces aquí vamos a colocar Más Un cuadro de texto O de datos Aquí Listo Conectar al servidor Bluetooth Perfecto Venimos Comunicación Entramos aquí Y este es muy importante Vengamos aquí al programa Es acá Tenemos que entrar directamente Si en este hicimos Con la I3 Hemos hecho que vamos a ingresar De 0 a 100 Y eso va a escalarse Directamente de 0 a 4095 Para tener nosotros Voltajes En ese rango Ya Vamos a colocar entonces Que la I.3 Eso sería Entonces para nosotros Aquí El 0, el 1, el 2 Sería dirección 2 Ya Al esclavo Número 3 En este caso Este sí tengo que Tiqueerlo Porque voy a escribir Ya Si lo dejo Deshabilitado Es solo para leer Código de funciones 3 Ya está bien Porque voy a entrar Al registro 4000 De 16 Entre los de 16 Y que me falta aquí Ah ya El mínimo y el máximo Aquí voy a dar input Mínimo 0 Máximo 100 Va para atrás Va para atrás Perfecto Vamos a darle play Ya Aparece 0 por defecto Ahora si le doy click Ahí a la ventana Me aparece directamente Que puedo ingresar un valor Ya Pero voy a colocar el tester Para que podamos verlo En tiempo real Ya Voy a poner 50 Y aquí pueden ver Tranquilamente Que dice 2.5 voltios Voy a poner 100 Y ahora marca 5 voltios Voy a poner 25 1.25 Perfecto Espero que les haya gustado Conmigo directamente Nos vamos a ver En un próximo video El manejo directamente Ya ustedes pueden seleccionar Que sea con el HMI O desde un teléfono móvil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!